Hola Libra, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Luna Débora. Libra, aquí te traigo tu lectura, dulzura, de tres situaciones que vienen para ti en el mes de septiembre. Este es el parazo de luna ascendente y Venus en Libra. Te recuerdo, Libra, que es una lectura general. Toma lo que resuene contigo, lo demás, suéltalo al universo, que ya vendrá otro librano que lo recoja. Te recomiendo que si sabes cuál es tu ascendente, si sabes cuál es tu Venus, tu luna, lo vayas a ver, mi amor, porque pueden ser un complemento para esta lectura, Libra. Vamos a ver, cariño, recuerda que la primera situación representa el inicio del mes de septiembre, la segunda representa la mitad de septiembre y la tercera representa el final. ¿Cómo finalizarás a septiembre, Libra? Vámonos contigo, cielo. ¡Guau! Vamos a ver, mitad de septiembre. Me encanta cómo inicias a septiembre. Tomas una decisión radical hacia algo, hacia alguien. ¿Se te cae la venda de los ojos? ¡Guau! ¿Cómo terminas a septiembre? Y comunidad. Septiembre va a ser un mes para ti, Libra, de un gran aprendizaje. Como te dije, se te cae la venda de los ojos. No es para ti. Mitad de septiembre, vas a estar muy triste, sintiéndote muy solo, muy sola, porque te das cuenta que alguien, mi amor, no quiere estar contigo, no va a estar contigo. Y sabes que te tienes que marchar de ahí. Terminas a septiembre pensando mucho en esta persona triste. Es como la noche oscura del alma, Libra. Pero esto también te va a ayudar a sanar. ¿Por qué te va a ayudar a sanar? Porque tú te estás siendo consciente, o te vas a ser consciente en septiembre, que esto no es para ti. Que esto no es lo que tú quieres. Que lo que esta persona te está dando no es lo que tú quieres ni que te merece. Que si tú quieres sanar, que si tú quieres dejar esta tristeza atrás, este dolor, esta soledad, debes de irte de ahí de donde está. Mira la carta que yo tengo aquí, futuro próximo. Esto puede representar lo mes siguiente. Esperemos que en el mes de octubre, aquí estés en esta energía de comunidad. ¿Qué energía es esta? Corazón, te vas a rodear de persona muy afín a ti. Personas que vibren como tú, como tus energías, con tus energías. O vas a conocer un alma gemela. Y si esta persona, a quien tú estás dejando atrás, es un alma, una llama gemela. Mira, pues es posible, mi amor, que en un futuro próximo, octubre, noviembre, esta persona tenga un regreso a ti y de una mejor manera. ¿Por qué? Porque ustedes dos están destinados. Aunque en este momento tú sepas que esto no es para ti, porque no está listo, porque esta persona no está lista. Y tal vez ni tú misma, ni tú mismo está listo para esto. Debes de sanar el apego, debo de soltar, debo de avanzar, debo dejar este dolor atrás, debo de sanar, avanzar con mi vida. Sí está destinado. Y viene una oportunidad para crear la vida con esta persona que ustedes quisieron o que tú has querido, que tú has soñado desde el principio tener. Pero esto se va a basar en la honestidad, el decir las cosas, el no reprimirse. Alguien aquí no ha sido honesto, eres tú, Libra. Pues yo diría, mi amor, que muy pronto viene una conversación entre tú y esta persona donde ambos van a decirse las cosas que en un pasado no se dijeron. Vamos a comenzar con la primera situación. Te veo sufriendo en el mes de septiembre, pero también creciendo a nivel espiritual. Te vas porque decide tomarte esa copa, porque decide sanar. Ya no le vas a prestar más atención a esta persona. A lo mejor tú eras que siempre iba y buscaba a esta persona y le daba y le daba y le daba y él o ella nada, nada. Fortuna. Te vas a dedicar a lo que tiene que ver tu vida económica. En el mes de septiembre yo te veo dejando una relación atrás, dejando a alguien atrás y dedicándote en lo que tiene que ver económico, en crecer económicamente. Quieres un equilibrio a nivel económico. Vamos a hablar más sobre esto cuando terminemos la lectura. Pero te veo que quieres alcanzar un equilibrio a nivel económico y eso también te va a ayudar mucho a sanar. A mitad de septiembre te veo triste todavía por esta persona. Melancólico. Sintiéndote totalmente en el abandono. Tal vez al decidir dejarlo atrás, dejarla atrás, pensaste que él o ella iba a venir corriendo, no te iba a dejar ir y resulta que esta persona te dejó ir. No hace nada para estar contigo. Te veo muy melancólico, muy melancólica a mitad de septiembre. Vamos a aclarar esta carta del huérfano. Viene comunicación entre tú y esa persona, pero tú sabes que esa persona todavía está con alguien. Él o ella está con alguien. Esta persona te va a buscar, Libra. No va a ser en el mes de agosto, perdón, en el mes de septiembre. A lo mejor esto fue lo que viviste en septiembre. Si conversaste con esta persona en agosto, Libra, si tuviste una comunicación en agosto, para los Libra, no para todos. Tú no tuviste una comunicación en agosto con esta persona. Esto te viene ahora en septiembre. Esto te viene ahora en septiembre. Tener esta persona, tener esta comunicación con esta persona, pero será una comunicación que vas a estar triste porque él o ella no va a tomar acción. Todavía está con esa persona. No la piensa dejar. Pero, mi amor, en octubre, esta persona termina buscándote. Él o ella está ignorando a la persona con quien está y mirando hacia ti. Mirando hacia ti. Porque lo que tiene donde está, lo quiere contigo. Hubo un signo que yo le dije este, no me acuerdo cuál, pero lo que tiene donde él está con esta persona, él tiene esto con esta persona, pero la está ignorando. Es contigo, es contigo, es a ti que él quiere al lado de él, es a ti que ella quiere al lado de ella, no a la persona con quien está, no a la persona con quien está. Entonces, vuelvo atrás. Para los Libra que tuvieron esta comunicación en agosto, porque mencioné agosto y no me voy a reprimir, porque hubo un Libra que tuvo una comunicación con esta persona en el mes de agosto, después de haberla dejado atrás para sanar. Dejaste atrás esta persona. En agosto te volviste a comunicar con esta persona, pero volviste a sufrir. Volviste a estar triste por él, por ella. Volviste a sentirte abandonado por él, por ella en agosto, porque él o ella no tomó acción. Porque a esta persona a comunicarse contigo, creíste que ustedes dos iban a volver a ver. Creíste que esta vez ustedes dos iban a tener un equilibrio, pero no fue así. Esta persona volvió a dejarte mal. ¿Por qué? Porque no quiso luchar por esto. Una vez más, no quiso luchar. No tomó acción hacia ti una vez más. Para lo que esto pasó en agosto. Para lo que pasó en agosto, ahora en septiembre, mitad de septiembre, esta persona se va a comunicar contigo y te va a querer ver. Te va a querer ver. Esta persona. Y esta persona te va a decir que quiere estar contigo. Que contigo es que quiere estar. Que a ti es que él o ella te quiere a su lado, no a la persona con quien él o ella está. Espero haberme dado a entender con este mensaje. Tuviste una comunicación que te dejó mal en agosto con esta persona. Prepárate que él o ella viene ahora, mi amor, queriendo estar contigo, queriendo avanzar contigo. Para los que no tuvieron comunicación con esta persona en agosto, esta comunicación viene ahora. Te va a dejar mal. Pero en octubre, mi amor, esta persona viene queriendo estar contigo. Porque a ti es que él o ella te quiere tener ahí, a su lado. A su lado. Pensar. Te veo, mi amor, para esos Libra que no tuvieron comunicación con esta persona en agosto, te veo pensando mucho en esta persona a final de septiembre. Te veo pensando mucho. ¿Por qué? Porque tú sientes la conexión. Porque tú sabes, mi amor, que entre ustedes dos hay una conexión muy grande y profunda. Pero también tienes muy claro que si esa persona está destinada a ti, vendrá por ti. Pero que mientras tanto tú tienes que avanzar para sanar. Para esos Libra, mi amor, que esta persona se comunique contigo. Porque ya hubo una comunicación entre ustedes dos en agosto. Y venga otra vez queriendo hablar contigo. Te veo, cariño, a final de septiembre. Pensando mucho en esta persona también. Pensando en ese encuentro que van a tener. Pensando si ahora las cosas se van a dar entre ustedes dos. Si ahora este hombre, esta mujer se va a quedar. Vamos a ver, cariño, si ahora es verdad que quiere este equilibrio contigo. Vamos a ver que nos aclaren esta carta de pensar. Esta persona, mira, Rey de Basto. Esta persona no tomó acción en un pasado hacia ti. De cortar donde él estaba, donde ella estaba por miedo. Se sentía atado, atada ahí. Porque te digo que lo va a hacer, lo va a cortar. El Rey de Basto se mueve. Se mueve, cariño. Y se mueve a tu favor. Esta carta está sobresaliendo. Magia. Es posible, mi amor, que a esta persona le hayan trabajado. Y él o ella se diera cuenta y corte. Si esta persona fue víctima de que la pareja que tiene le hizo algún hechizo. Se va a enterar. Se va a enterar. Y eso le va a él, a ella, a ayudar más. A tomar la decisión de irse donde está. De irse donde está. Esta persona, mi amor, aunque tú estés ahí pensando si lo va a hacer o no lo va a hacer esta vez. Si esta vez va a estar conmigo de verdad. Esta persona, mi amor, te lo va a demostrar. Te lo va a hacer ver. Esta persona es muy tradicionalista. A esta persona le gusta hacer las cosas bien. Cuando esta persona se compromete, lo hace de verdad. Y te lo va a dejar saber. Tengo la carta del juicio. El juicio es una carta que trae conversaciones, llamada, mensaje. También, mi amor, es tu buen karma. Es la justicia ya divina. Es ya sonar la trompeta para ustedes dos estar juntos ya. Ahora, ¿por qué? Porque ya es hora. Porque llegó el momento. Porque llegó el momento de tener esa unión. Para lo que tú tuviste esta conversación en agosto. Prepárate porque te veo terminando a septiembre de una manera muy bonita. Porque esta persona viene de una manera transparente y te va a decir todo lo que quiere contigo. Todo lo que quiere contigo. Y se aleja de donde él o ella está. Para esos Libra que no tuvieron comunicación en agosto. Todo esto se viene ahora en septiembre. Y en octubre prepárate corazón. Porque en octubre vienen cosas maravillosas entre tú y esa persona. Primero viene una conversación a mitad de septiembre que te va a dejar mal. Porque lo ella todavía no está como muy allá. Pero a final de septiembre esta persona vuelve a comunicarse contigo. Y yo te veo, mi amor, iniciando octubre de una manera muy bonita. Haciendo planes con esta persona. Así que prepárate para ello. Vamos a ver, mi amor, a nivel económico cómo van a estar mis Libra en el mes de septiembre. Todas las lágrimas que tú has derramado por este amor te van a ser recompensadas, Libra. Todas las lágrimas que tú has derramado. Y esta persona también le van a ser recompensadas. No sé por qué me dijeron esto a última hora. Todas tus lágrimas derramadas serán recompensadas, Libra. Ay, qué bello, qué bello, qué bello, qué bello. Mira, esto ha sido lento. Muy lento. Pero dulzura. Mi amor, la justicia y el haz de oro. Se avecina un nuevo inicio para ti. Para esos Libra que no tienen trabajo. Que hace tiempo, mi amor, que no tenían trabajo. Y preocupado, ya a punto de tirar la toalla, de ya de perder la fe. Mira, mi amor, viene un nuevo contrato. Vas a conseguir trabajo. Y es muy bueno. Es un haz de oro, cariño. Es un haz de oro. Muy buen trabajo. Para esos Libra, Juana, tengo mi propio negocio. Pero todo está estancado. Prepárate, mi amor, porque alguien viene contratando tu servicio y es una millonada. Es un contrato millonario. No sé lo que haces. No sé de lo que es tu negocio. Pero, por ejemplo, vamos a poner, eres chef. Vamos a poner, eres chef. Chef, alguien se casa, alguien muy rico, muy importante, se casa. Y quiere, mi amor, que tú te ocupe de su buffet. Quiere que tu restaurante, si lo tiene, no lo sé, lo que tenga, se ocupe de tu buffet. Y será un contrato millonario. No sé por qué me dieron ese ejemplo de buffet. No sé si hay un Libra ahí que chef y las cosas no están muy bien. Bien, prepárate, mi amor, porque viene un evento y a ti es que te van a contratar. Y la fuerza. Me encanta. Porque jamás has perdido la esperanza. Porque siempre ha trabajado. Y aunque no lo creas, aunque la cosa esté estancada, mi amor, aunque la cosa esté estancada, gusta. Lo que sea que haga. Chef, lo que sea. Tu trabajo gusta. Así que, corazón, prepárate para ello. Porque se avecina un nuevo contrato, mi amor, muy bueno, que te va a traer dinero. Es un NAS de oro. Guau, 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 guau. Mira, cuando yo levanté la carta para ponerla allá, mira lo que estaba aquí, vejo. Ocho de oro. Y yo levanté la carta, estaba así, o sea, estaba acá, debajo. Eso representa pasado. Tú has trabajado mucho. Tú has trabajado mucho y ha sido muy lento tu crecimiento. Y yo te lo dije ahorita. Tu ardo trabajo será recompensado. Aunque tú creas que no guste. Para eso, Libra, que piensan que no gusta. Sí gusta. Sí gusta. Y muy pronto viene tu recompensa, mi amor. Así que prepárate para ello, Libra. Libra, hasta aquí te lo dejo. Si te gustó, dale like, cielo. Si no, cariño, déjalo pasar. Que ya vendrá otra que si lo hagas. Recuerda ir por Instagram, lunadebora1. Te va a encantar el contenido que tengo por allá. Ve a ver el último interativo que subí sobre tu persona especial. Si te interesa, Libra, debajo del link estará el link de mi cuenta. Dale like, comparte, suscríbete. Te quiero un chorro, Libra. Bye, mi amor.